Hola Julio, buenos días, gracias por tu visita. Días anteriores, uno de las regidoras, parece que estaba un poquito, no tenía conocimiento de lo que hace la municipalidad en bien de la comunidad. Porque ella como regidora tiene que acercarse a la municipalidad y preguntar, ¿no? Porque tiene su facultad es ella de fiscalizar, perfecto, pero tiene que estar seguro de lo que va a hablar. Ella ha hablado de un convenio, no, nosotros no hemos hecho convenio. No se ha hecho ningún convenio. No, la empresa PTEX no se ha hecho un convenio. Ellos, de buena fe, han apoyado con su maquinaria. Y no se han cobrado ningún sol a la municipalidad. Porque quiere que esa vía se mejore, es una vía alterna norteamericana, se mejore y todo ese acceso que tiene, más o menos, dos kilómetros, se encuentra en buenas condiciones, ya que todas las empresas de mototaxis tenían problemas con, hay gente que ponían rompemuelles y tenían, no lo primero que desmarraban a sus unidades, ¿no? Entonces, mediante ese tipo de malestar que se tenía con las asociaciones, hemos visto conveniente conversar entre el alcalde y el empresario, a ver de qué manera nos apoyamos, ¿no? Y ellos, con buena fe, nos han ofrecido poner sus maquinarias, sin cobrar a la municipalidad ni un sol, ¿no? Pero y nosotros, poner el combustible para el mejoramiento de la vía alterna. O sea, no es un convenio. O sea, aquí no se ha firmado ningún, o no hay ningún acuerdo al respecto. Nosotros hemos hecho ese mejoramiento mediante un requerimiento del área respectiva. ¿No? ¿No? Entonces, es por eso que nosotros hemos podido hacer esa vía alterna con un mínimo de inversión. La regidora, tenemos una constante comunicación, como ella sabe, cada inconveniente que hay en algún sitio, en algún sector de la ciudad, ella me llama para yo llamar a los responsables que disolucionen los problemas. Claro. Ella tenía que llamarme a mí, a preguntar al gerente, ¿cuál es el tema del mejoramiento de la vía? Porque convenio no puede ser, no puede ser. Porque un convenio requiere de un acuerdo de consejo. Claro. ¿No? Y este convenio tiene otro tipo de trámites, pero es un acto de compromiso, donde ellos mínimamente están gastando 150 mil soles en maquinaria. En maquinaria. En maquinaria, ¿no? Ustedes podrían haber pagado si no hubiera gastado esta acta de... Una motoniveladora, una compactadora, tienen cargadores frontales y tienen volquetes. Ellos, todo este tipo de maquinaria, ese punto de maquinaria que tienen ellos, nos están apoyando para poder dar cumplimiento al requerimiento de toda una población. Entonces, en ese sentido, yo le pidiera a la regidora que venga a la oficina cada vez que ella quiere enterarse de las cosas. No, que venga, que no esté dando informaciones falsas. Porque eso es lo que hace daño. Hace daño solamente causa malestar a la población. Y eso, a mí no me parece bien. Y le voy a pedir a la regidora que se comunique conmigo cada inquietud que tenga y cada duda que pueda tener. Por eso es que te voy a entregar esta acta, para que lo lleves a tu canal y se dé lectura, pues, al compromiso que tenemos. ¿No? Entonces, para poder aclarar esta cosa. Aclarar la situación. Claro, esto, para que no vuelva a haber un malentendido. Muy bien, muchas gracias. A usted.